qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidos sean a un vídeo más de este canal este también su canal en este vídeo les traigo la siguiente información amigas y amigos hay que estar listos listas preparados preparados estudiantes padres madres tutores ya que se vienen convocatorias para integrarse a distintas becas así que es importante que ustedes estén al pendiente de nuestro siguiente contenido nuestros siguientes vídeos ya que estamos recopilando y actualizando la información día con día para compartírselas a todos ustedes en este vídeo voy a brindarles información sobre las becas que aplican para el ciclo escolar 2022-2023 en estas convocatorias donde se les va a brindar los requisitos de registro documentación así que es importante que presten mucha atención a este vídeo les comento también que es importante que si ustedes desean saber de alguna convocatoria en específico que aplique para su estado o tengan alguna duda referente a alguna beca alguna fecha dejen sus comentarios también déjenos sus comentarios nos gustaría saber desde qué estado de la república mexicana ustedes nos siguen esto para estar más en contacto con todos ustedes y así llevar una comunicación un poco más cercana con todos ustedes amigas amigos así que iniciamos con lo siguiente aquí a continuación voy a describirles el monto en que consisten las becas CEP 2022-2023 que pueden llegar a beneficiarse con una cantidad de dos mil cuatrocientos pesos mexicanos mensualmente todo va dependiendo del nivel educativo en donde ustedes se encuentren generalmente el monto a cobrar por los estudiantes de educación primaria inicial ronda los cuatrocientos pesos mexicanos como mínimo y los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden percibir alrededor de ochocientos pesos mexicanos mensuales para los estudiantes de educación superior y posgrado pueden llegar a beneficiarse con una cantidad de dos mil cuatrocientos pesos mexicanos mensualmente la educación se ha convertido en un derecho público y ya dejó de ser el privilegio de pocos es el principio fundamental para garantizar el futuro y el porvenir de la nación por lo tanto el estado federal de méxico se compromete bajo un clima de igualdad y equidad que todos los mexicanos tengan la oportunidad de acceso a la educación de forma gratuita y de calidad es por esto que el gobierno implementa el programa de becas sep para brindar todas las oportunidades posibles a los jóvenes mexicanos desde los niveles básicos de educación pasando por el nivel de secundaria el nivel medio superior el nivel superior y posgrado también se anticipa a invertir en los estudios e investigaciones de carácter social y cultural cuál es la duración de las becas todas las becas que emanan de la secretaría de educación pública tienen la finalidad de ayudar a cubrir las necesidades logísticas de los estudiantes inscritos en las instituciones públicas en un lapso de tiempo equivalente o al menos lo suficientemente duradero para cubrir todo un año escolar si el estudiante o las familias beneficiadas por los programas de becas necesitan renovar esta ayuda a otro año escolar tendría que actualizar los recaudos que se exigen en cada convocatorio organizado por la secretaría de educación pública así que si ustedes ya percibieron un año el beneficio pueden volver a solicitarlo solamente hay que renovar la información cuál es el objetivo de estas becas la base fundamental que argumenta la existencia del sistema de las becas es convertir al estado de méxico en una nación próspera educando y profesionalizando al pueblo de los mejores saberes y experiencias este programa social ayuda y promueve la educación de todo a través de la financiación que ofrece el sistema educativo público por medio de los distintos programas de becas de esta forma el estado propicia un ambiente social de inclusión para todos los ciudadanos sin importar que los mismos estén inmersos en dificultades económicas puesto que para ellos se les dará mayor prioridad los programas de becas se caracterizan por democratizar las oportunidades de adquirir los valiosos saberes al pueblo mexicano desde niños adultos que puedan forjar de forma exitosa el futuro desde el punto de vista individual y de su familia para más adelante convertir al país en una nación mucho más próspera ahora vamos con las instituciones educativas prioritarias de las becas la secretaría de educación pública cubre casi todas las instituciones públicas dentro del estado de méxico sin embargo debido a que su presupuesto anual está limitado debe priorizar en aquellas instituciones que son de sensible importancia para el desarrollo de la nación porque imparten ciertas áreas de estudio y disciplinas de investigación que tienden a ejercer mayor impacto a corto y largo plazo en el campo laboral por ejemplo aquellas instituciones públicas que desarrollan la educación superior y se enfocan en las investigaciones relacionadas con las ciencias agrarias y de salud tienden a poseer un mayor factor de priorización por parte de la CEP de igual forma a las instituciones que imparten los saberes pedagógicos como las escuelas normalistas entre otras el programa nacional de becas en términos generales y según la CEP también tienden a priorizar aquellas instituciones que poseen una tasa considerable de deserción escolar por múltiples razones entre ellas que las que engloba un contexto de vulnerabilidad de social y sociales que indicen que inciden en alrededor de un 30 por ciento de la población estudiantil por lo anterior el gobierno federal distribuye de manera eficiente los recursos de la CEP a esa población más susceptible para de esta manera poder alcanzar un equilibrio que se traduce en equidad e igualdad ahora qué requisitos o de qué manera se realiza este registro como verán aquí tenemos tres recuadritos si alcanzan a notarlo en su dispositivo computadora dice registro solicitud requisitos y documentación vamos a dar clic en requisitos para ver los siguientes miren aquí estamos en los siguientes y damos clic en requisitos nos aparece esta información los requisitos son los siguientes principalmente como requisito para que una familia o el joven estudiante pueda postular a ser beneficiario de las bondades de algún programa de beca del sistema c es que sea de origen mexicano o que al menos tenga una residencia permanente dentro del estado de méxico y que tenga intención de permanecer y de ejercer su futura profesión en el campo laboral del país el postulante debe estar inscrito en alguna institución de índole pública ya que esto no aplica para instituciones privadas y no debe poseer otra beca subsidiada por el estado a través de múltiples instituciones que dan financiamiento académico de la misma naturaleza así que si ustedes ya están percibiendo alguna otra beca es importante que tengan claro este punto el postulante debe demostrar que carece de los recursos necesarios para poder continuar de manera efectiva sus estudios académicos porque se encuentra sumergido bajo un riesgo económico por ejemplo que su núcleo familiar posee un presupuesto mensual por debajo del nivel de pobreza así que estos serían lo en cuanto a requisitos serían los más importantes y que generalmente aplican para todas las becas de todos los niveles educativos ahora vamos con lo que vienen siendo la postulación y para el registro ante estas becas a la hora de postular el estudiante debe acatar los requisitos normas y formularios que se exigen a cada convocatoria que organiza alguna dependencia administrativa adscrita a la secretaría de educación pública generalmente todos los procesos de postulación y registro se desencadenan a mediados del mes de septiembre cuando ya está por finalizar los ciclos escolares en casi todas las instituciones del estado aquí a continuación debes de elegir el botón dependiendo del nivel de educativo que te encuentres para que sea beneficiado por las becas C y como verán ustedes si desean saber ya la información en específico de cada nivel educativo aquí como verán tenemos nivel básico nivel media superior y nivel superior así que si ustedes desean saber la información en específico de cada uno de estos niveles educativos solamente hay que dar clic tal como lo hicimos con los requisitos y la manera de cómo poder realizar el registro toda la información a través de los canales de comunicación regulares a disposición de la coordinación nacional de becas es completamente gratuito de igual manera todos los procesos y trámites que presenten a la hora de postular la beca por ningún motivo ustedes vayan a pagar alguna comisión alguna cantidad de dinero por ese tipo de información o trámites el gobierno federal bajo los ideales de la democratización de la enseñanza y de los saberes tiende a dar mayor énfasis a aquellos jóvenes mexicanos con deseo de superarse y de profesionalizarse que provengan de los hogares más humildes y que por dicha razón se les haga mucho más difícil culminar sus estudios de manera oportuna y exitosa el número al cual ustedes pueden comunicarse es el siguiente pueden comunicarse en el horario de atención de lunes a viernes de 9 16 horas y es al 0 1 800 2 88 66 88 les recomendamos que este medio por ningún motivo circunstancia les pidiera algún tipo de cobro o información personal por el trámite del apoyo de todos los trámites son completamente gratuitos así que amigas y amigos esta sería toda la información referente a las becas CEP esperando sea de mucha ayuda de todos ustedes y aclarar algunas dudas pues me da mucho gusto pero también alguna otra duda que no se haya mencionado por aquí alguna pregunta que tengan con toda la confianza dejen sus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo de convocatorias méxico y no olviden suscribirse a este canal